En este vídeo le explicaré cómo obtener el personaje a Hax con el skin, los números. The Numbers. Lo que debemos hacer es revisar bolsas para encontrar esta plaquitas que vemos aquí, hay que reunir tres de estas y conservarlas hasta terminar la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy fácil desbloquear este skin, ya que solo debes conseguir las placas y podrías conseguirlas sin tener que matar. Las placas podrías encontrarlas dentro de las bolsas de jugadores eliminados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el vídeo, like si te ha gustado, vuelve a visitar el canal para ver cómo desbloquear otros personajes del Blackout.